Hola, bienvenidos a mi canal El día de hoy me encuentro en el barrio de Santa Costa, Golava en el marco de las fiestas titulares hoy es martes y se celebra el Ucaguier que es la pagada de la misa, está en Zapoteco y antes que nada voy a agradecerle a nuestro amigo Daniel Pérez me enseña que me informo un poquito sobre lo que se hace el día de hoy ya que es la primera vez que yo experimento esto el Ucaguier consiste en la pagada de la misa cuentan el pan, ahí como estarán viendo en la imagen que les voy a grabar pequeños clips está el pan en el centro ahorita en estos momentos están tomando chocolate las señoras que vienen a ayudar dicho pan lo van a cortar y lo van a guardar en cajas y van a ir destinado a los diferentes barrios de Tehuatenpec por ejemplo Laborío, Jalisco, Liesa, todos los barrios esto es una forma de invitarlos a la fiesta del día domingo que es el Chilani y bueno esto es lo que hay aquí también hay caballos los cuales vinieron los invitan para la tirada de frutas que es el día sábado que se celebra el petate, la tirada de frutas y el comito de flores ya el domingo pues ya vienen a la fiesta, ya todos disfrutan y vamos a seguir grabando aquí pequeños clips y todo para que ustedes vean para ver qué más me encuentro, es la primera vez que yo vengo ¡Vamos! La segunda hora le sale le sale adeton no pero no 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 Bueno, en estos momentos me informan de que se van a ir caballeros, los del caballo, para la iglesia. Ahorita voy a preguntar para qué, pero bueno, ya están llenos, están acompañados de música, en fin de caja, que es música preciosa, y pues ya lo vamos a ir escuchando allá, ya va la gente, y bueno, vamos a ver si puedo grabar un poquito de esto. Para los nietos en el norte, va a ser como este chamaco también, el más grande, miedoso, pero el más chiquito ese, sí, caballos ese. Bueno, pues aquí voy a despedir este mini chiquiblock, porque ahorita ya se van las personas con los caballos, van a irlos a despedir a la iglesia, porque ya ellos se van a ir a la chiquiri, y bueno, pues aquí ya termina esto, espero les haya gustado, informado un poquito sobre lo que es, y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, voy a corregir un pequeño error, porque dije hace rato, no van a ir a la chiquiri, van a ir a Lieza, y ahí termina todo, es que es la primera vez que yo vengo y no sabía, pero bueno, ya pregunté, y van a ir a Lieza, van a incensar, y pues ya acaba todo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. En este punto del video, yo ya estaba un poco confundida, así que, pues gracias a nuestro amigo Frank Martínez, que me sacó de dudas y ya me explicó un poquito más. Él es una persona originaria de este barrio de Santa Cruz de Aguilaba, por lo tanto él conocen muchísimo más del tema que yo, y ya me explicó, que realmente las personas, los caballeros, anteriormente, hace muchísimos años, sí se iban a la chiquiri. La entrada está por el barrio de Lieza, es por eso que estaba diciendo a la gente que se iban a ir a Lieza y después a la chiquiri, pero pues eso no era simbólico, ya que esto no se lleva a cabo ya en la actualidad. Las costumbres y tradiciones se están perdiendo, eso es algo muy triste, pero sin embargo, pues buscan la manera de adaptarse y que siga ahí como que un poquito en pie todavía, que ya no van hasta allá. Bueno, anteriormente los caballeros sí se iban a la chiquiri, el día de Lucayé, iban ahí a cargar la flor para que el día viernes que llegaban, es un viaje un poquito largo, y al día viernes que llegaban, en la noche, ya descansaban y el día sábado era la tirada de las frutas. Esas personas, los caballeros, llevaban comida para las personas de la chiquiri, que ya ellos les daban la flor, ya el día sábado, que es el petate y la tirada de frutas, pues ya empezaba, tiraban y pues ahí acababa todo, ya después el convite de flores. Y pues así era esto, disculpen si los enredo un poquito, porque hasta yo me confundí la verdad, pero bueno, ahí suscríbete al canal de mi amigo Tehuano Vlogs, Frank Martínez, hace videos muy interesantes, es una persona que sabe muchísimo del tema. Suscríbanse a su canal, también al mío, nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse, darle like y compartir si te gustó. Nos vemos a la próxima.